¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a editar y para eso vamos a abrir una imagen que voy a utilizar como fondo. Es esta la imagen. En esta imagen tengo que colocar a mi modelo. Yo ya recorté la modelo previamente así que lo único que tengo que hacer es colocarla. Es la novia. Ahí está, colocada. Bueno, me voy a sustituir este cielo. Le voy a cambiar la tonalidad. Para cambiar el cielo hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a hacerlo como lo hice siempre, de la vieja forma. No utilizar la herramienta de Photoshop, sino simplemente voy a agregar y después voy a hacer unos degradados. Ustedes pueden hacerlo como prefieran. Entonces, sobre el fondo voy a agregar el primer cielo. Coloco el primer cielo, que es este. Lo voy a voltear horizontalmente y una vez que está ahí, lo dejo. Le voy a agregar una máscara y ahora, con la herramienta de degradado, de negro a transparente y de abajo hacia arriba presionando Shift, estiro. Ahí está. Y que se quede ahí. Este es el cielo 1. Ahora le voy a agregar un cielo más. Vuelvo a repetir la misma operación. Busco. Este es el cielo 2. Voy a voltear horizontalmente esto. Y lo voy a estirar. Ahí más o menos. Voy a agregar una máscara y nuevamente con el degradado de negro a blanco y presionando Shift. La mezcla del cielo 2 y el cielo 1 me da el dramatismo que yo estoy buscando para esta imagen. Una vez que tengo esto, voy a agrupar los dos cielos. Control más J. Esto lo vamos a renombrar como cielos. Y a los cielos le vamos a poner una máscara al grupo. Y acá vamos a pintar muy suavemente con negro. Vamos a buscar el pincel. Voy a agrandar esto un poquitito. Ahí. El flujo bajo. 2. Pues vamos a poner un poquito más arriba porque si no es muy bajo. 5 vamos a poner. Con negro sobre la máscara blanca. Pequeños golpes. Así. Muy, muy, muy suave. Achico el pincel porque lo que quiero destapar más es el arbusto. Acá en el borde no importa que me quede un poco de color porque la luz, la luminosidad de todo el ambiente queda bien si pega sobre los bordes de los arbolitos, de los arbustos. Perfecto. Una vez que tengo esto, me voy a situar en la primer capa que es el fondo y con la herramienta rectángulo voy a hacer una selección en la parte inferior donde la modelo está parada. Sobre esta capa, que es la capa fondo. Control más J. Y esta capa que sería la superposición inferior. Superposición inferior. La voy a arrastrar hacia arriba, hacia la parte superior. Ahí está. Le voy a agregar una máscara. Voy a hacer un zoom. Y voy a volver a hacer lo mismo que hicimos hoy. Herramienta de degradado. De negro a transparente, pero en este caso, de arriba hacia abajo. Shift. Un golpe. Otro golpecito. Ahí está. Podría estirar un poquitito más. Vamos a ver. Ahí está ya. ¿Qué estoy haciendo con esto? Uniendo a la modelo sobre el pastizal. Que dé la sensación de que ya está parada sobre el pastizal, no que está flotando. Entonces, el pasto este tiene que verse sobre el vestido. Vamos a moverlo un poquitito. Control T. Y vamos a modificarlo. A ver hasta donde pudiera. Hasta donde ustedes crean que se vea real. Ahí está para mí. Voy a alejar. Y ahora voy a pintar los detalles que yo creo. Porque como esto lo movimos, hay algunos lugares. Pincel. Echicamos un poquitito el pincel. Lo vamos a colocar sobre la máscara. Y acá hay una raya que quedó. Porque se movió esto. Entonces, con negro, pintamos. Ahí estoy eliminando la raya esa que había quedado. Y acá, por acá, hay otra rayita. Ahí está. Y pintamos en la parte superior, acá arriba. Por si quedan rastros. Ahí está. Ahí está. Me gusta. Bueno. Una vez que tenemos eso, vamos a combinar todas las capas. Control Alt Shift más E. Lo convierto en un objeto inteligente. No sé si les he dicho, pero se los digo ahora. Cuando finalicemos, este archivo PSD va a estar disponible para todos los miembros del canal. Simplemente lo descargan. Y acá, acá donde dice Bright, que es el novia, vamos a poner su modelo aquí. Es acá donde ustedes tienen que colocar su modelo. Entonces, los miembros del canal van a poder descargar este archivo sin la modelo, por supuesto. Todas las demás capas van a estar. La modelo van a tener que agregarle la modelo de ustedes a la que le quieran hacer la edición. Pero es acá donde la tienen que agregar. Entonces, ya saben. Miembros del grupo pueden descargar este archivo PSD con todos los ajustes que le hicimos. Los cielos, las superposiciones, los presets que vamos a utilizar. Bueno. Retornamos a nuestro trabajo. Acá quedamos en que combinamos todas las capas. Esto lo convertimos en un objeto inteligente. Y ahora le vamos a agregar un preset. Filtro, filtro de cámara RAW. Y vamos a cargar el primer preset. Listo. Cargamos el primer preset. Ahí le dimos otra tonalidad. Vamos a ponerle que es el preset 1 para no confundirlos. Ahora. Una capa vacía. Capa vacía. Herramienta de marco elíptico. Y. Hago un dibujo. Que sería esto más o menos. Ahí está. Este dibujo que hicimos recién lo vamos a rellenar con la herramienta de bote de pintura con un color negro. Ahí está. Deselecciono. Control D. Control T para moverlo. Y al suelo. A los pies de ella. Ahí está. Esto lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Otra vez. Convertir en objeto inteligente. Y esto. Le vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y acá ustedes van a tener que medir la cantidad de desenfoque que quieren. Cuando mayor desenfoque le den. Más se va a fundir. La sombra que están haciendo con todos los elementos. Esto tenía 68 y algo recién. Si no me equivoco. Vamos a dejarle. A ver cómo queda. Bueno. Vamos a probar. Total. Es un filtro inteligente. Y si no me gusta lo puedo modificar. Vamos a ver ahí cómo queda. Miren. Queda perfecto. Y esto va a ser. Suma a toda la composición. Una composición sin sombras. Ustedes cuando vayan a agregar modelos. O arbustos. O lo que sea. Recuerden siempre que todos los elementos tienen una sombra. No hay nada que no tenga sombra. Siempre hay algo que genera una sombra. Entonces la sombra le da realismo. Veo que mucha gente hace muy buenas ediciones. Pero no tiene en cuenta el tema de las sombras. Y la sombra es fundamental. Así que. Anotar ese punto chicos. Bueno. Me gusta cómo queda. Esto lo podríamos bajar un poquitito acá con el relleno. Por las dudas. Si no estamos muy convencidos de la cantidad que queremos. Ahí está bien. Esto sería la sombra inferior. Con mayúscula. Con mayúscula. Porque yo tengo mi trauma. Ahí está. Sombra inferior. Y ahora vamos a volver a combinar todas las capas. Control Alt Shift más E. Convertimos esto en un objeto inteligente. Y acá vamos a agregar el segundo preset. Filtro. Filtro de cámara ROM. Cargar ajuste. El 2. Uff. Fabuloso. Ahí está. Aceptar. Acá le vamos a poner 2. Podría quedar así perfectamente. Pero yo quiero darle mayor protagonismo a ella. Y cómo le voy a dar mayor protagonismo. Dándole mayor luminosidad. Entonces. Vamos a hacer dos pasos más todavía. En este preset. Vamos a agregar una máscara. Pincel. 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 Acá. Y. Arriba. A reventar el pincel. Y acá voy eligiendo. La medida que. Quiero. Ahí. Sobre la máscara. Con un flujo de 2. Esto sí es fundamental que sea un flujo bajo. Para ir de a poco. Quitando. Lo que. Lo que nos incomoda. Entonces. Máscara. Pincel. En negro. Flujo 2%. Y voy pintando en la parte superior de ella. Golpes. Circulitos. Así. Pero. Arriba. 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 No abajo. Porque la parte de abajo tiene que quedar más oscura. Acá. Acá arriba. Ahí. Y ahí controlo. Ven en la máscara cómo se va formando el gris. Bueno. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí pueden ver. El antes. Y el después. Le voy a dar dos golpes más. Y punto. Uno. Dos. Ahí están. Listo. Ahora. Le voy a dar. Un poco más de. De brillo. De luminosidad. Ajuste. Ajuste de brillo y contraste. Y voy a mover solamente el cursor del brillo hacia la derecha. Ahí está. 25 estaría bien. La máscara que ya viene por defecto. Que viene en blanco. La vamos a invertir. Control más I para que sea negra. Quiere decir que. El brillo está. Lo que pasa es que no lo vemos. Y ahora tenemos que hacer algo para verlo. Entonces vamos a repetir el mismo paso que hicimos anteriormente. Sobre la máscara. Con el mismo pincel. Pero esta. Como esta máscara está en negro. Vamos a pintar en blanco. Y. Acá sí. Vamos a reducir un poco. Y solamente en la parte bien. De arriba de ella. El rostro. Y los hombros. Ahí. Y ahí veo la diferencia. Un poquitito más. Y ahí está. Me fascina este trabajo. Esto vamos a agruparlo acá. Para que ustedes vean la diferencia. Comenzamos con esto. Y llegamos a esto. Bueno. Les vuelvo a repetir. Ya saben que el archivo PSD. Con todos los elementos que utilizamos. Todo esto. Todo. 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 Todos los presets. Menos. La modelo. Porque acá. En este lugar. En esta capa. Ustedes tienen que. Colocar. Su modelo. Ustedes hacen maravillas con sus fotografías. Sacan una fotografía. Sobre un fondo gris. La recortan. Y la pegan acá. Chao. A otra cosa. Empiezan a facturar. Y nada. Los miembros la pueden descargar. Está ahí. Listo. Sigan el enlace. La descargan. Y a practicar. O a generar dinero. Muchas gracias gente. Y nos vemos la próxima.